Me despedí, pero te mentí, no me quería alejar. Disimulé, me aguanté, pero es que ya no puedo más. Quise volarte, olvidarte, pero te vuelvo a recordar. Todos los días salgo a caminar, hago mil cosas para no tentar. Me lleno de adornos, sufro de trastornos, siempre te quiero llamar. No quiero nada, 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 y es que estoy tan complicada. Hay que caer de mí, de este amor, que se metió y que se dispara, se contagia y te reclama. Hay que caer de mí, de este amor, que se me incrusta como bala, que me ahorca y que me mata. Todo será diferente si tú me quisieras. No quiero nada, 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 y es que estoy tan obstinada. Hay que caer de mí, de este amor, que se metió y que se dispara, se contagia y te reclama. Hay que caer de mí, de este amor, que se me incrusta como bala, que me ahorca y que me mata. Todo será diferente si tú me quisieras. Si tú me quisieras, yo dejaba todo. Ya no iré a terapia, sé que te perdonó. Con tu pelo negro, con tu pelo negro, te quería un cuento. Yo quiero vivir contigo este momento. Hay que caer de mí, de este amor, que se metió y que se dispara, se contagia y te reclama. Hay que caer de mí, de este amor, que se me incrusta como bala, que me ahorca y que me mata. Todo sería diferente si tú me quisieras. ¡Suscríbete al canal!